Los Pirineos desde el aire. Si los Pirineos son sinónimo de alta montaña, hoy veremos sus dos máximos exponentes, el Aneto, el pico más alto de la cordillera, y el Viñamal, la máxima altura de la vertiente francesa. Levantamos el vuelo justo en el límite entre Cataluña y Aragón. La comarca de la Alta Ribagorza limita a Poniente con tierras aragonesas. Su capital es el Pont de Suerte. Esta población nació en un cruce de caminos, un punto estratégico para acceder tanto a los Pirineos aragoneses como a los catalanes o a los franceses. Tiene un importante pasado medieval, pero destaca la Iglesia Nueva, construida en 1955 y dedicada a la Asunción. El Pantano de Escales es el embalse más occidental de los construidos en el Pirineo catalán. Sus compuertas amansan la furia con la que baja el Noguera a Ribagorzana desde el Valle de Arán. Cuando está muy lleno, el pantano esconde las ruinas del monasterio de Lavash, que durante más de mil años fue uno de los centros espirituales y culturales ribagorzanos. Definitivamente dejamos atrás tierras catalanas y entramos en Aragón. El primer lugar por el que pasamos es Roda de Isávena, donde se encuentra un tesoro arquitectónico y artístico, la Catedral de San Vicente, documentada ya en el 957, cuando este núcleo se convirtió en sede episcopal y capital política del condado de Ribagorza. Muy cerca se levanta una de las montañas más singulares del Prepirineo aragonés, el Turbón. Es un macizo solitario, de apariencia agreste, que ha originado muchas leyendas, como la que cuenta que por Nochebuena las brujas del Alto Aragón celebran un aquelarre en su cima. También hay quien dice que, si hay niebla en el Turbón, lluvia en todo Aragón. Las tierras calcáreas y áridas del Turbón son como una isla en un mar de colinas y campos verdes. Avanzando hacia el norte, nos acercamos a la zona del Pirineo Axial, donde se encuentran los puntos más elevados de toda la cordillera. Situado en lo alto del valle que lleva su nombre, el pueblo de Benasque ha vivido tradicionalmente aislado, dedicado a la ganadería, a la agricultura, la minería y también al contrabando. La iglesia románica de Santa María y otras construcciones medievales y renacentistas son un recuerdo muy vivo del pasado señorial de este pueblo. Desde hace unos años, el turismo es el principal motor económico del lugar. La estación de Aramón-Zerler, que es una de las siete estaciones de esquí alpino que existen en Aragón. Las 60 pistas de Zerler descienden más de mil metros de desnivel en un paisaje que impresiona y que deja casi sin palabras a quien lo contempla. En el valle de Benasque, muchos picos sobrepasan los 3.000 metros. Son paisajes sólo reservados a los que se atreven a desafiar la severidad del relieve y el clima, que puede cambiar en cualquier momento y mostrar su cara más amenazante. A los pies de estas cimas de nieve escas y perpetuas, nacen los ríos cuya fuerza el hombre ha sabido domesticar y aprovechar en los valles. El valle de Benasque, que se extiende en torno al río Écera, es rico en aguas sulfurosas, utilizadas con fines medicinales desde el tiempo de los romanos. Los baños de Benasque, construidos en el siglo XIX, son con sus 1.720 metros, el balneario más alto de España. Lo que hoy son los edificios de la estación de esquí de fondo de Llanos del Hospital, habían sido durante muchos siglos, lugar de acogida y refugio de los peregrinos, comerciantes y viajeros que cruzaban la cordillera pirenaica. Es hora de acercarnos al gigante de los Pirineos. El Aneto nos espera. De repente, aparece ante nosotros una vista inolvidable. Los glaciares del Aneto y de la Maladeta, que en verano apenas sobreviven, se nos muestran ahora esplendorosos. No queda duda de que son los más grandes de los Pirineos. La cresta de la Maladeta es de una belleza sobrecogedora, emocionante. Un magnífico pasillo de roca que nos conduce al punto más alto de toda la cordillera. El Aneto se nos presenta con la serenidad de quien se sabe imbatible. No es una cima de mucha dificultad. Solo el mítico paso de Mahoma es complicado, pero no necesita ser inaccesible para mantener intacto su prestigio. El Aneto es asaltado cada año por centenares de excursionistas que desean pisar el techo de los Pirineos. Todos ellos emulan la proeza de los seis primeros hombres que el 20 de julio de 1842 conquistaban por primera vez esta cima. En los Pirineos, por encima del Aneto, ya no queda más que el cielo. Este paisaje de alta montaña del Pirineo de Huesca se mantiene inalterable desde hace miles de años. Solo la erosión del viento, el hielo, la nieve y el frío va desgastando muy lentamente estos colosos pirenaicos a un ritmo del todo imperceptible al ojo humano. El hombre ha sabido acercarse con respeto y admiración a este espacio casi virgen y solo hace notar su presencia tímidamente. Hace poco más de 100 años, unos cuantos pioneros del excursionismo iniciaron la conquista de sus cimas. Hasta entonces habían permanecido desiertas porque los habitantes de los valles se las miraban con desconfianza, convencidos de que nada bueno podía haber en aquellas montañas inhóspitas y que solo podían ser el hogar de seres diabólicos y malignos, como los que protagonizaban las leyendas y los cuentos populares. El hombre también ha sabido humanizar este paisaje poniendo nombre a cada rincón. Para proteger todavía más este territorio, en 1994 se creó el Parque Natural de Pusets Maladeta. Trece glaciares, cerca de un centenar de lagos y numerosos saltos de agua son algunos de los tesoros geológicos que se pueden encontrar en el parque, que también posee una flora y una fauna muy ricas. El parque tiene tesoros como el lago Deo, un paraíso de agua escondido entre montañas que ofrece su belleza verde y azul a quien quiera acercarse. A pesar de ser un paraíso artificial, ya que se construyó en el año 1921, la impresión visual de su cascada de agua de 275 metros es una imagen difícil de olvidar. Agua en verano, que en invierno ha sido la nieve, que nos ha hecho disfrutar del esquí y de las travesías de alta montaña. Peiragudas es una de las estaciones de esquí de la vertiente francesa de esta parte de los Pirineos. En 1988 se unieron las estaciones de Peirassurde y de Agudas para constituir un enorme dominio esquiable que se podría haber bautizado con el nombre de la Estación de los 3000, porque casi todas las cimas que rodean la estación están por encima de esta altura. Muy cerca está la Estación de Val-Luron, que domina el valle del mismo nombre y que es una pequeña joya para los amantes del esquí. Centenares de metros más abajo, el lago medio helado de Ludenville es una maravilla. Da frío con solo verlo, a pesar de que las aves migratorias, que siempre abundan en el lugar, se encuentran en él como en casa. Ganamos altura y de nuevo encontramos una estación de esquí. Cada temporada se venden más de 6 millones de forfets en las pistas de los Pirineos franceses, que abren una media de 100 días al año. A los pies de tantas montañas imponentes, Saint-Léry-Soulin es como un oasis. Es un magnífico centro de turismo de montaña y un lugar muy frecuentado por los ciclistas que quieren seguir el pedaleo de los héroes del Tour de Francia. Estamos muy cerca de los míticos fuertos de montaña pirenaicos, que la carrera ciclista más famosa del mundo sube casi cada año. Si el aneto ha permanecido siempre presente en el horizonte, el siguiente bloque girará alrededor de otro pico de belleza avasalladora y sorprendente, el pico del Midi de Vigor. El departamento francés de los Altos Pirineos ofrece un extraordinario paisaje de montaña. Una de las poblaciones más importantes de la zona es Bañeros de Vigor, célebre desde los tiempos de los romanos por sus aguas termales y su privilegiada ubicación. Historia, arquitectura y elegancia se hermanan en este pueblo que a lo largo de los siglos ha visto pasear por sus calles a personajes como Enrique IV o Napoleón. Amenazantes, las nubes cubren las grandes cimas. Más vale seguir nuestra ruta por los terrenos bajos, por donde algún tímido rayo de sol es todavía capaz de colarse. Llegamos a Lourdes. Como recuerda el castillo, durante la Edad Media fue una plaza fortificada. Pero Lourdes es hoy conocido como lugar de peregrinación. Cada año, seis millones de personas convierten este lugar en el mayor centro de peregrinación que se ha visto.